Bueno amigos de Mister Online Drans TV, entramos en otro mes cargadito de sorpresa, estamos en Madrid y vamos a centrar prácticamente todo el programa dentro de este especial de Yamaha en Madrid. Es una concentración de teclistas, interesante, pero vamos a sacar ese jugo rítmico de todos los bateristas que están invitados a este evento. Esto y mucho más, así que empezamos, bienvenidos. Pepo Busquets nos presenta su nuevo libro, Primero el batería, contenido interesante y primordial para la corrección postural del baterista. ¿Quieres mejorar y corregir tu forma de tocar para evitar lesiones? Primero el batería de Pepo Busquets, ya a la venta. Vaya. ¡Doni! 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 A ver, dale. Eh… sí. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí Es un placer, un honor, esperamos que estéis súper cómodos Igual que si estuvierais en ese sillón, que podría ser el de vuestra casa, ¿por qué no? Miki, como siempre un placer, aparte de tocar contigo y mil cosas más que hemos hecho juntos Otro evento Yamaha, Madrid, tío, ¿cómo ha ido el verano? ¿Cómo va Miki Santa María a nivel proyectos, a nivel todo? Pues bien, he estado girando con mi banda, con Ducto Prats Es una banda que cantamos en catalán y que tenemos la suerte de tener muchos seguidores Y la verdad que hemos estado todo el verano tocando sin parar Hemos hecho yo qué sé cuántos conciertos Vamos a cerrar el año con 72, creo O sea, no paramos Ya sabes que en Cataluña están las fiestas mayores Y es como, bueno, vas de fiesta mayor en fiesta mayor Y te va siguiendo la gente Y es muy guay, muy guay La verdad que es un verano muy divertido Muy guay Y ahora recientemente he estado en Londres Tocando con Band of Floor Que es una compañía de baile australiana Que, bueno, que ya dirigió una gira en Australia y Japón En principios de año Y estuvimos en el West End de Londres Muy guay también Tres semanitas ahí en el centro de Londres Tocando en este teatro Muy guay, muy guay Impresionante ¿Y cómo se presenta el invierno? ¿Qué tenemos ahí a la vista, Miki Santana? Bueno, creo que por fin podré tomarme un mes de vacaciones en enero Bien merecido además, bien merecido Sí, porque con la banda Conducto Brats pararemos Ya hemos decidido tomarnos ese respiro Y, bueno, en realidad no pararé Porque ya me están saliendo goles en enero Y ya veo que voy a hacer cuatro o cinco goles Pero bueno, sí que respiraré un poco Porque llevo un ritmo que no paro, no paro Pues fantástico, Miki Y nada, estamos en el 2.0 encuentro de teclistas Más de 30 o 40, curioso, ¿no? Y hemos caído algunas baterías A mí que me encantan los teclados Yo soy casi teclista también Me encantan Y aquí estoy disfrutando a saco Pues nada, vamos a ir ahí para arriba Que además vamos a tocar juntos Ahí está Un placer, tío Pablo Serrano Miki es un pedazo de crack Artista de Yamaha Toca con un montón de gente Es youtuber, tiene suscripciones por todos lados Salen novias por YouTube a cada minuto Es un crack Flipante Además deciros que no hemos ensayado ni nada Y muchísimas gracias a los dos Pablo Serrano, pedazo de batería Has estado dos meses ahora por ahí de gira en América Artista de Yamaha también, improvisador nato Buenísimo, muchas gracias a los dos Pablo Serrano Y las Américas Dos, tres meses Un par de meses Un par de meses ¿Cómo ha ido por hoy? Bien, muy bien Ha sido una gira intensa, larga Casi, bueno, 20, 21 conciertos Y muchos países Ahora en febrero volvemos para hacer los que quedan Para hacer prácticamente todo Norte y Sudamérica Y Centroamérica Y nada, la verdad que es una experiencia brutal Viajar por tantos sitios diferentes Conocer culturas Ah, eso es lo que más Gastronomía, gente Conocer, mezclarte, juntarte Visitar Desde museos Perderte por los parques y las catedrales Es brutal Impresionante Sobre todo si tienes tiempo, ¿no? Llegas a una ciudad En el culo del mundo, por decirlo así Y tienes dos días de margen Y puedes visitar la ciudad Es maravilloso más Si te gusta viajar, ¿no? O tres No, dos días es muchísimo Da tiempo a ver más de lo que pensamos Pero incluso una mañana El día que llegas y tocas por la tarde Esa mañana aprovecharla Para meterte por las calles Y perderte Yo lo intento aprovechar Muy bien, Pablo, muy bien Pues tenemos nada Yamaha 2.0 Encuentro de 30 teclistas Contra un batería Te digo esto contra un batería Porque tengo entendido Que tú vas a abrir ahora En un rato Lo que es la jam session Y vas a estar ahí Tocando con... Creo que sí Vamos a ver que nos encontramos ahí Creo que tú también Te vas a apuntar Sí, yo he venido sin baquetas Yo te dejo las mías Bueno, lo mío es tuyo No, pero nada más de verdad Literal, ¿no? Literal, tío Hay que meter unas baquetillas Ahí en la mochila Eso es lo que dicen En casa del herrero tal, ¿no? Pues sí De verdad De verdad Cuántas veces me ha pasado Por ejemplo, con la llave de afinal Que llegas, ¿no? A una grabación Bueno, una grabación No puedes ir sin llave de afinal Pero en muchas situaciones así Ensayos y no llevas la llave, tío Madre mía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues sí Vamos a ver que nos encontramos ahí arriba Pues subimos, tío Y me dejarás tus baquetas Y intentaremos hacerlo lo mejor posible Así que Siempre Muchísimas gracias, Pablo A ti Gracias ¡Gracias! 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 Gustavo Segura Estamos en Madrid En el encuentro 2.0 Dicen de Yamaha Pero en esta ocasión Dicen que no es de baterías Han juntado como 30 o 40 teclistas Voy a aprovechar Tenemos algunas baterías por aquí Sí, porque luego dicen Que hay una especie de Jan Y tocaremos Entonces nos van a liar Nos van a liar después de comer Gustavo, tío Hacía tiempo que no hablábamos Unos añitos Y nada Dos preguntas breves ¿En qué andas? Vale Bueno, estoy en varios proyectos Estoy en este momento trabajando con Por un lado con David Muñoz Que es un colega que he conocido también por Yamaha Él es artista que trabaja con guitarras Yamaha Con varias también Y estamos, bueno, dentro de lo que es su proyecto Un proyecto de Heavy Metal Progresivo Instrumental De MX Project Hemos estado haciendo presentaciones de su primer disco Ahora estamos trabajando material nuevo Por otro lado Ya llevo algunos años con Mi banda principal Nova Era Con José Rubio También lo he conocido Cuando hemos hecho hace unos añitos atrás Un tributo a Cosi Power Con la gente de Yamaha Por Yamaha y Paiste Y estamos trabajando con el nuevo En el próximo disco En el tercer disco de Nova Era Y José, José Rubio Acaba de sacar Hace apenitas Muy pocos días Una semana apenas Su nuevo disco instrumental también Solista Que se llama Sensations En este momento Él está de gira por México y Estados Unidos Y a su regreso En el mes de enero Enero del 2017 20 y 21 Para ser más exactos Tenemos los primeros bolos aquí en España Donde vamos a estar haciendo Presentación de este disco nuevo Parte de sus discos anteriores solistas también Algunas versiones Porque estamos haciendo unos bolos Junto con Robert Rodrigo Un guitarra potentísimo de Bilbao Que fue profesor de muchos guitarristas Inclusive de José Rubio Y vamos a estar haciendo Además de la presentación de su disco Unos tributos Vamos a hacer el tributo a Giorgio Satriani Así que bueno Ahí preparando repertores Y haciendo cositas Agenda súper dilatada por lo que veo Sí, sí, sí Pues nada Gustavo Vamos a ver si vemos a más compis por ahí Y esto promete Fiesta en Madrid Sí señor Un saludo grande Un saludo grande Bueno ya habéis visto que venimos cargaditos de sorpresas Hay un montón de novedades para este programa especial de noviembre Pero sobre todo quiero puntualizar sobre una de ellas Y es el siguiente vídeo que vamos a ver Estamos hablando de uno de los grandísimos bateristas a nivel nacional Con una impecable trayectoria profesional en años que lo avalan Estamos hablando del señor Paco García Paco García tiene dos álbumes en el mercado El último que tenemos aquí Estamos hablando de golpe vacío Este disco es para tener Es una joya Estamos hablando de un disco doble Que va en CD y DVD Que os recomiendo encarecidamente Bueno pues aquí no queda todo amigos A mí me ha sorprendido gratamente Por encima de todo Como seguidor suyo de años El siguiente vídeo que vais a ver Porque cómo se puede resumir la amplia trayectoria De un baterista profesional en menos de tres minutos Ahí os dejo el vídeo Cuando era joven Tocaba con una mezcla de pasión y rebeldía Recuerdo aquel tiempo de pura vitalidad Salvaje e inocente Una generación irrepetible Desarrollé mi carrera en multitud de estilos diferentes Mi obsesión entonces Era dominar el instrumento Y someter el tiempo Ahora todo eso ya no importa Cuando toco no existe nada más Cuando me encuentro conmigo mismo cara a cara Cuando romper el silencio Se convierte en una responsabilidad En este instante Aquí y ahora Cada golpe cuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coordinación, independencia y fusión Con Joel Paez ¡Suscríbete al canal! 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 Hola a todos, bueno hoy vamos a hablarle un poquito del 6x8 astrocubano, hoy he traído aquí un capítulo de lo que es mi método, el método de adaptaciones de toques astrocubano, la batería y percusión y voy a centrarme en la página para los que lo tengan, la página 18, pero si no esto va a tratar de lo que les voy a explicar ahora, que es ejercicios de independencia, quiere decir patrones para probar e improvisar mientras mantengo el patrón fundamental del 6x8, o sea, el patrón fundamental del 6x8 sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paso al light, lo llevo a la campana, bien, si yo llevo esto en el hi hat, voy a hacer los patrones que hay, el 1 por ejemplo, hay quien siempre puede pensar, ah, pero eso es fácil, negra con puntillo, solo negra, no, pero lo podemos hacer divertido, podemos hacer la negra en el bombo, aro, dedo, aro, con la clave, etcétera, todos lo vamos a hacer así, podemos practicar con mil motivos, pasamos por los tom, por los presionados, etcétera. Ahora vendría el segundo que hace esto, papa, 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 mantenemos, esto va a ser primer estirnato, seguimos, siguiente, el 2, lo paso a largo, bien, el 3 serían todas las colchilla. O sea, el 6 por 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Podemos hacer tipo jazz. Bien, con dedos. Etcétera, vamos probando, ¿no? El siguiente sería 2 y 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bien, el otro sería silencio de cochea, negra, negra, cochea. Bien, el siguiente, tres cocheas, cochea, negra, bien, después, tres cocheas, silencio de cochea, negra, bien, y ahora vienen a partir del nueve los complicados, lo que sería tres cocheas, silencio de semi-cochea, semi-cochea, silencio de cochea y cochea, o sea, tres cocheas, silencio de semi-cochea, semi-cochea, silencio de cochea, cochea, y ahí eso va a romper mucho más. Bien, el otro sería la inversa, ok, y este sería silencio de negra, cochea, silencio de semi-cochea, semi-cochea, silencio de cochea, cochea. Bien, y ahora a todos. Silencio de semi-cochea, semi-cochea, silencio de cochea, cochea, o sea, siempre, silencio de semi-cochea, semi-cochea, silencio de cochea, cochea. Esta es más o menos la explicación, ahora sería, cuando uno yo quiera hacerla ya en un plan más potente, puede poner la clave, lo voy a pasar todo. La clave, lo voy a pasar todo. Independencia, ¿cuál es el objetivo de esto? No es, primero hacemos la independencia, más mecánica, aunque hay que darle naturalidad, pero es para después poder fluir en la batería, podemos buscar los unísonos, o sea, esto. Cuando yo tengo eso, yo lo puedo improvisar con los unísonos, hacer melodía. A, 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 A Pasa por los tomes. Rubimos con la clave. Bueno, amigos, tenemos al equipo, aquí, bueno, digo al equipo porque tenemos a Jaime, de Earprotec. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y a este programa tuyo de Mr. Dance. Bueno, pues un placer tenerte aquí como director de Earprotec y ahí va la primera pregunta, ¿qué es Earprotec y cómo nace ese proyecto? Pues mira, este proyecto nace en 2009 por la inquietud de dos personas, dos amigos de toda la vida y bueno, pues surge con el objetivo de cubrir esa necesidad de un poco de asesorar en el mundo de la música todo el tema de qué es la protección auditiva y de qué elementos hay para, bueno, preservar la capacidad auditiva en el tiempo. ¿Venís de familia de músicos? ¿Sois músicos? Pues desgraciadamente no, es como nuestra pasión frustrada porque nos ha apasionado siempre la música, pero no hemos tenido nunca ese sexto sentido, esa destreza musical y no, en fin, es nuestra manera de estar en el mundo de la música. ¿Qué tipo de variedades ofrece Earprotec de cara, por ejemplo, a un batería? A nivel, tanto lo que es para grabación, aparte de protección, ¿qué podemos encontrar en Earprotec de cara a un baterista profesional? Bueno, a ver, y el Protec de los productos que, digamos, que fabrica, no solo están enfocados a los bateristas, ¿vale?, sino que a todos los músicos en general. Ofrece dos tipos de productos, lo que es la protección auditiva, que son los protectores, los filtros de atenuación plana, que puedes seleccionar el nivel de atenuación entre 9 y 15 y 25 dB, y luego tienes lo que son los in-ears custom, ¿vale?, que son, bueno, pues todos sabemos lo que son in-ears, son completamente personalizados y ahí hay una extensa variedad de modelos que, bueno, pues que van desde modelos muy simples hasta más complejos en el número de días, ¿no? Eso es lo que te permite es tener una señal muy clara, ¿vale?, de la monitorización de la banda sin tener que utilizar los monitores de escenario, ¿vale? Entonces, con eso vas a poder tener una señal de volumen muy bajo, muy nítido, tu, digamos, tu sentido auditivo va a estar muy relajado porque no va a tener mucha presión auditiva y, por lo tanto, la escucha va a ser muy confortable y con muchísimo ajuste, que es lo que se busca. Jaime, ¿cuáles son los artistas que actualmente están llevando la protección auditiva, in-ear, de e-protec? Ajá, pues mira, son muchos ya cada vez más los músicos que confían en e-protec, desde José Bruno a la batería, o Pablo Serrano, hasta la niña Pastori en el mundo del flamenco, Solea Morente, Fuel Fandango, Pablo Alborán, Pablo López, en fin, cada vez son más los músicos que están en e-protec y que confían en nosotros y hacen que esto cada vez vaya creciendo más. Pues, Jaime, desde aquí te agradecemos esta corta y breve entrevista y, bueno, sobre todo apoyando siempre la creatividad que es por encima de todo la pasión a cuando, pues, gente como tú y tu compañero estáis ahí por la labor o el equipo de e-protec en crear, avanzar, por y para la música, ¿no? Muchísimas gracias y, bueno, esperamos seguirte viendo por el programa. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y, nada, seguid vosotros también trabajando que tenéis un programa y un canal estupendo. Muchas gracias, Jaime. Yamaha Chops con Jorge Sánchez Hola, bienvenidos de nuevo a esta sección Yamaha Chops dentro del programa Mystery Oren Drums TV. Hoy tenemos una sección especial porque quiero hablar de los dobles en los pies, algo que siempre tienen muchos problemas las baterías a la hora de ejecutarlos, que no suenan bien o tiran demasiado de pierna. ¿Por qué quiero trabajar esto? Porque nos permite tener mucha más precisión y potencia en nuestros chops o breaks. Y lo mismo para cualquier tipo de groove que use semicorcheas y que nos exija un extra de velocidad. Entonces, lo que quiero hacer es eso, centrarnos hoy en técnica de bombo. Así que vamos con ello. Como os decía, vamos a trabajar los dobles. Os voy a explicar cómo ejecutarlo perfecto y que nos suene potente. Para mí hay dos técnicas o dos tipos de movimientos. Uno sería, ¿no? El doble es talco así, ¿no? Yo aquí veo dos movimientos claros, que serían uno, heel down, que es el primero apoyando el talón. O sea, este. Y el segundo sería un free stroke, que sería el segundo. Dejaríamos caer un poco la pierna, pero nunca apoyando la maza en el parche, puesto que eso nos genera tensión y que el sonido no sea muy bueno. Entonces, cuando yo explico a tanto alumnos como a gente que me pregunta este tipo de técnica en Clinics, yo les explico lo siguiente. Y es a la que tú subirías para golpear el free stroke. Ese simple, lo que aprovecho es la subida para ejecutar el primer golpe. que es el heel down. O sea, es decir, a la que subo y después golpeo. Subo. O sea, es punta, talón. Eso es lo que a mí me permite ir con mucha más velocidad y precisión cuando toco breaks o cuando estoy grubeando en una canción o lo que sea. Lo mismo haríamos con el izquierdo. Yo personalmente no utilizo los dobles en el pie izquierdo cuando estoy trabajando, pues eso, tocando un groove o en una canción o lo que sea. Pero sí que os recomiendo que lo practiquéis, puesto que os va a dar mucha más potencia y también si tocáis doble pedal. Lo mismo. Punta, talón. Heel down, free stroke. Heel down, free stroke. Queda claro, ¿no? Esto lo podemos trabajar de la siguiente forma. Si os dais cuenta, cuando tenemos cuatro semicorcheas, las opciones en las que utilizaríamos dos golpes seguidos de bombo y es lo que nos obliga a hacer el doble, sería la primera y segunda semicorchea, la segunda y tercera, la tercera y cuarta y la primera y cuarta. O sea, sería, contando en la subdivisión, one y enda, two y enda, three y enda, four y enda, sería... Y lo mismo con el izquierdo, exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este recurso? Pues sería en un groove, simplemente llevando corcheas en el hi-hat y la caja en el dos y en el cuatro y tocando estas combinaciones todas seguidas. Vamos con ello. Vamos con ello. Co 있잖아요. Let's start to know how to reduce con elrait. VamosGH All anime. Vamos devengar un nombre urge. Vamos a explicar los complementos con un buenئismo, vamos a explicar, y saltar, fluestas, le mira, y Congo, y la imaginezce que va a hablar un estudio. Que va a championships. dwarven arriba. Vamos grandadar. Vamos estar acá. Vamos a empezar. Vamos a explicar. B하게 que va a explicar. B recorrido. Vamos a dibujar un poco de un marino que puedes kriegen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, otro ejercicio que os recomiendo es el siguiente, que sería como una subdivisión de tresillos de semicorchea en el bombo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La técnica en los dobles, muy importante para cualquier batería. Y que siempre es una asignatura pendiente para muchos de vosotros. No es porque sea realmente complicado, es porque nunca nos hemos puesto a ello o sabemos realmente qué técnicas usar. Espero que os haya servido, os haya quedado claro. Y que practiquéis siempre muy despacio, empezando con el metrónomo a tiempos tranquilos, siempre todo muy limpio, muy claro y con potencia. Y poco a poco iréis subiendo la velocidad en el metrónomo, es lo más fácil. Lo difícil es conocer las técnicas que acabamos de ver hoy. Así que cualquier cosa que tengáis, como siempre, os podéis poner en contacto conmigo a través de jorgesanchezdramed.com o en facebook, redes sociales, etc. Ahí os puedo contestar a cualquier cosa de este tipo que hemos visto. Y hasta la próxima, nos vemos. Un saludo. Yaseando Funk es uno de los proyectos del baterista Lucas Jiménez que cumple 10 años de trayectoria. Donde vuelve a reunir a casi toda la banda original, después de todo este tiempo, para grabar un disco con temas que siempre han influenciado a Lucas Jiménez en su estilo y forma de tocar. ¡Suscríbete al canal! Una producción dirigida y realizada por el productor arreglista y trombonista Julio Montalvo. Parte también de la formación original de la banda. La gente como le tira a esa escuela, pero le tira. Hay un guajito de Santie Espíritu que vive aquí en España. Que es guitarrista. ¿En serio? Cuídate eso. ¡Qué jadí bonito! ¡Ave María, mi hijo! ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Lázaro Hernández! ¡Me saco las lágrimas! ¡Lázaro! 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 Lucas Jiménez y Yaseando Funk, un disco de versiones muy selectas que te sorprenderá, con arreglos jazzy y esa esencia predominando el groove y el funk. Próximamente a la venta. Esto ha sido el especial de noviembre. Recordar que nuestra proyección como programa es un programa mensual, de entrega mensual, donde intentamos recopilar, intentamos avanzaros todo lo que está sucediendo en el programa nacional e internacional en el mundo de la batería. Así que nada chicos, nos vemos. Esto es Mister Online Drans TV. Soy Lucas Jiménez y nos vemos en el próximo programa, que ya será diciembre. Y ahí vamos a celebrar con vosotros las entradas de navidades. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para el siguiente programa. Así que no faltéis a la cita. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!